¡Hello Moto! Mi nombre es Carolina Herrera Mosquera. Para los que no me conozcan, bienvenidos de nuevo a mi canal, Explosión de Manualidades con Carolina HM. Recuerden que este canal ha sido creado para no aburrirnos en casa. Les invito a que se suscriban. Aquí debajo del vídeo les pone suscribirse. Solo tienen que hacer clic y cada que suba un vídeo nuevo, YouTube les va a avisar para que puedan verlo y puedan hacer manualidades en su casa. Hoy les traigo botellas de vino decoradas con cartones de huevo. Esto nos va a llevar más o menos unos cuatro días. Primero hacemos el papel y después hacemos la decoración de la botella. Les invito a que dejen sus comentarios y a que compartan con sus amigos en las redes sociales. Voy a estar poniendo vídeos todos los jueves y los domingos. ¡Vamos a empezar! Materiales, cartones de huevo, dos litros de agua y jabón. El primer paso es dejar todo el cartón de huevo que tengamos en remojo. Para esto vamos a empezar a cortarlo en cachitos pequeños, puede ser con la tijera o con la mano. Yo recuerden que del primer vídeo que hice de las rosas me han sobrado cachitos de papel y también los he reservado para hacer esta manualidad como les comentaba en el vídeo. Ahora lo vamos a dejar en remojo. Si es poco papel en dos litros de agua y si tenemos más cantidad de papel pues hasta que cubra bien todo. Esto se deja unas 24 horas. Ya está el cartón listo. Ahora necesito batidora, colador y bol. Con la batidora de mano o de vaso la que ustedes tengan vamos a triturar todo el papel. Ya tenemos nuestro cartón triturado. El secreto de este papel es que tiene que quedar bien seco. Vamos a empezar a retirar el agua con un colador. Me ayudo de las manos para exprimir un poco más de agua. Con una toalla o una camiseta vieja terminamos de exprimir toda el agua. Así nos queda la masa escurrida, solo debe tener un poco de humedad. Con las dos manos vamos a trabajar el cartón para irlo separando dejándolo como una arenilla. Empezamos a mezclar el jabón con el cartón. Yo estoy utilizando jabón líquido pero si ustedes tienen pastillas de jabón solo basta que lo dejen derretir en un poquito de agua y hacen el mismo procedimiento que estoy haciendo yo. Y así quedaría ya nuestro cartón preparado para pegar en la botella. Este papel envuelto en plástico y guardado en la nevera dura hasta 7 días. Decorar la botella con el cartón preparado, la decoración que vayamos a usar, pintura y pincel, una tijera y pegamento. Empezamos a aplicar el pegamento en la botella. Pegamos el papel poco a poco ejerciendo presión sobre la botella para que quede bien pegado. Si nos quedan espacios en blanco ponemos un poco más de pegamento y más papel. Hacemos el mismo procedimiento hasta terminar. Así queda la botella, vamos a rellenar los espacios que nos falten y dejamos secar durante un día. Yo voy a utilizar una pintura que tengo pero ustedes si quieren dejarla así también queda muy original. Con la mano pasamos un poco la botella para despegar cualquier excedente de papel para que luego no se pegue a la pintura. Ponemos un plástico para no manchar la superficie y empezamos a pintar. Vamos a repasar todos los espacios en blanco también. Continúo pintando la botella hasta terminar. Como ven compruebo que la botella ha quedado bien seca, bien dura, no se cae ningún cacho, doy dos golpecitos y está bastante compacta, ha quedado bastante bien. Termino de pintar y dejo secar. Yo he encontrado un poco de barniz que tenía por ahí, entonces lo que voy a hacer es darle brillo. Ustedes lo que pueden hacer si no tienen barniz es echarle pegamento con un poco de agua y dejar secar. Llega la hora de la decoración. Yo he usado una tela de guata que tenía guardada en mi caja de manualidades. Ustedes pueden utilizar un moñito, un lazo que tengan en algún papel de regalo o algún lazo que les haya quedado de alguna ocasión por ahí o purpurina o botones o cenefa o algún lacito bonito o alguna cinta bonita que tengan. Eso a gusto de ustedes. O en vez de poner una sola cinta en el medio, pueden poner una abajo y una arriba o decorarlo de manera alargada en vez de manera redonda. Miden la parte que necesitan, echan pegamento y decoran a su gusto. Así quedaría nuestra botella, queda súper brillante, súper bonita y este es nuestro trabajo de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir en sus redes sociales y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.